¡Hola! Bienvenidos a mi canal. Este es un nuevo video. Espero que les guste mi video con Chiqui en el Home Depot. Vamos a comprar florecitos para los árboles de manzanas. Hay muchos árboles. A ver, ¿cuáles flores vamos a escoger? Estas son las ganuales. Pero esas están las grandes, ¿no? Sí. ¡Oh! ¡Suscríbete! Oh, te mandé uno que una vendía a Rola. Fíjate. ¿Aquí hay aquí, Abril? ¿Aquí hay tomates, hojas, huellas y hojas? Tomate, chiquitas. Espera. ¿Vale, si no? Tomate. 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 porque si no nos vamos a enterrar de otras personas. ¡De arriba son los ganadores! ¡Yay! 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 Y más ahí. ¡Yay! ¡Ay! ¡Mi dedo! ¡Sorry! ¿Qué? Otra vez mi dedo. 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 Otra vez mi dedo.